hola hoy tenemos reunión con la comuna de edifonía es una reunión especial es solo con la comuna de edifonía vamos a ir a una sala de ensayo vamos a tocar para ellos es exclusivo solamente para el club de fans de la comuna edifonía vamos a conversar con ellos vamos a tomar unas chelas por ahí también con ellos vamos a escucharlos va a ser bien bacán es la primera vez que yo voy a ir a ese tipo de reuniones con difonía ellos yo soy relativamente el nuevo de la banda no porque yo recién entrado a la banda hace seis meses y difonía ya el próximo mes cumple 20 años es más vamos a hacer una presentación por los 20 años de difonía pero es interesante porque me puse a pensar no o sea los seguidores son muy importantes para una banda o sea una banda sin seguidores no no es una banda pues o sea me dejo entender o sea el éxito de una banda radica en los seguidores de ella no se dan cuenta o sea si los seguidores no seríamos nada la banda o el artista no sería nada son una pieza muy importante hasta tan importante como como los mismos integrantes de la banda creo yo porque porque sin los seguidores claro tú puedes hacer música todo lo que tú quieras pero si no hay nadie quien te vaya a ver a un concierto si no hay nadie que compre tu música escuche tu música o te siga eres nada posiblemente no pero en cambio mientras más seguidores tengas más rentable eres y eso va a ser que tengas más exposición eso va a ser que tengamos oportunidades más gente te puede escuchar tu música se puede expandir más puedes ganar más cosas en relación a eso y por eso o sea los seguidores son tan importantes como los integrantes de una banda y no sólo para la música en realidad para todo o sea para la política para la religión que la religión tiene seguidores por eso que la religión es tiene mucho poder porque tiene muchos seguidores la política también tiene seguidores claro uno la gente sigue a partidos políticos a líderes políticos no votan por ellos hacen campaña no sólo eso también hasta el fútbol no los atletas cristiano ronaldo messi ellos tienen miles de seguidores claro ellos ganan por publicidad más que por jugar al fútbol ellos generan más dinero como publicidad por patrocinios que por jugar al fútbol les decía porque porque tienen seguidores o sea es interesante no mientras más seguidores tienes tienes más exposición y eso hace que las marcas se buscan más y pues bajo ese aspecto generar más más dinero más oportunidades más cosas no entonces qué importantes son los seguidores los fans los admiradores cuando uno emprende algo no cuando uno artísticamente pongámoslo en mi caso no cuando uno es artista guitarrista no hasta yo también o sea si yo tuviera y quien me escuche no que me vea a quien vea mis vídeos quien me haga ese feedback no o sea es importante esa ese entrelazamiento no entre el artista y el seguidor no entre la persona que da en este caso música y la persona que lo recibe no si no hay esa conexión si no hay ese círculo no hay nada no se dan cuenta no hay nada qué importante es hasta claro o sea por decir yo entré difonía hace medio año y la banda sigue teniendo seguidores el club de fans de difonía para mí es el más digamos grande y más acérrimo más que tiene las bases mejor sentadas acá en perú siempre van a las tocadas siempre siempre tienen tiempo para nosotros siempre están presentes en las redes sociales cuando yo entré me acuerdo me respaldaron bastante gracias por eso en realidad fue algo muy bonito de su parte no no dieron la espalda a la banda y eso que salió en este caso charly no yo entré y pero igual o sea siguieron ellos ahí o sea imagínense no o sea hasta quizás son más importantes que los propios integrantes porque claro o sea un interés se puede ir de la banda pero y otro integrante lo puede puede llegar a la banda puede en este caso de este sustituirlo pero eso no va a ser que la banda muera si es que los seguidores siguen estando ahí porque depende de los seguidores que la banda viva o muera claro también depende de la banda porque si la banda no quiere seguir no sigue y listo no pero me refiero que los seguidores tienen ese poder de hacer que una banda pueda seguir o puede desaparecer qué alucinante no qué alucinante o sea que es algo que que no se nota así o sea a primera vista wow por eso que hoy día va a estar bacán en realidad esto de hacer una reunión con la comuna y en una sala de ensayo grande y compartir con ellos tocar como les digo conversar con ellos escucharlos pasar un rato con ellos es una muy buena idea ya que fortalece más los vínculos que tenemos nosotros con los seguidores a los cuales apreciamos bastante y les tenemos mucho cariño mucho aprecio porque como les digo sin ellos no somos nada entonces va a estar bacán hoy día va a estar muy bacán vamos a ver cómo sale y primera vez yendo a esta reunión con la comuna de infónica ahorita voy al gimnasio por eso que estoy vestido así ya eso hace en la noche vamos a gimnasio y y y y y y y y Estas como chivañeras de pecho ya con las piernas Oye, oye, escúchame Esto me dijimos No, piernas, piernas Piernas, piernas, piernas Ah, si pues Ya acabo, ya acabo Vamos a prensa con todo ¿Oye chiva? Una vez desaparecido No, tampoco La rata necia Quiere igual, quiere 3 4 Vamos, por ella 5 No, 6 Por la chivañ 7 8 Dale, dale 2 2 2 Estas con cara de dolor rata Si, no, ya fue, no? Ya fue, no? Que locazo, pero Nico me dice que tu casillero es el 45 45 Y mire, 45 42 45 45 Bueno, está bacán tu candadito, ah Creo que me lesioné en el gimnasio Bueno, no me lesioné en realidad Ya me dolía desde antes que vaya al gimnasio Estoy yendo al gimnasio como Casi un mes, menos un mes Pero desde mucho antes, ya de meses atrás Me dolía esta parte, la cadera La parte izquierda de la cadera me dolía Esta parte de acá Y, pero me dolía, pero mínimo, casi nada O sea, la molestia era mínima Me dolía sobre todo cuando hacía Cuando me sentaba de esta forma En estilo mariposa, no? Como para meditar, así Que cruzas los pies Ahí, eso, ahí Acá Pero, me dolía como que un pequeño dolor Y después, ya cuando se mantenía así En esa posición Me pasaba, o sea, era como un dolor mínimo Era una molestia sobre todo Pero, ya cargando peso y todo lo demás Creo que se ha intensificado Se ha intensificado el dolor Yo sé que he estado haciendo piernas Ya semanas antes Y sí, sí sentía un poco la molestia Pero, pero no tanta como hoy día Hoy día he hecho un Hice un Un jalón y ahí sentí Ah, sentí que sí Y en realidad el dolor no es consistente O sea, yo puedo pararme y puedo Hacer mis cosas y normal, o sea, puedo caminar Normal, el problema viene cuando hago esto Cuando hago esto Au, ahí Acá Cuando quiero levantarme Au, ahí me duele Au, eso me duele Ahí me duele Entonces No es que esté haciendo el ejercicio malo O sea, yo soy bien cuidadoso en eso Estoy haciendo bien los ejercicios Igual, claro, podría hacerlos mejor Pero es un problema ya de antes Es que algo ahí Seguro me he caído O me he golpeado con algo hace tiempo Y como nunca me hizo problemas Nunca lo he curado Y se ha mantenido así, ¿no? Y ahorita que estoy cargando más peso ya Entonces ahí ha salido nuevamente el dolor Pero ahora con más intensidad Au Pero, ahí pregunté y me dijeron que eso es una contractura nomás No es nada del otro mundo, me dijeron Es parte de él, me dijeron Que vaya al... Que me tome pastillas Me dijeron algo así Pero voy al quiropráctico Porque siento que también necesitan jalarme la pierna Ahí creo que algo está... Algo está como que un poco salido Jalarme la pierna Y también voy a... Frotarme Frotarme con una crema especial Que tengo que venden en el mercado Una crema de culebra se llama No la venden en las farmacias La venden en el mercado Y eso es milagroso, ¿ah? A mí me... Yo hace tiempo también tenía una lesión acá en la rodilla Y me dolía siempre la rodilla cuando la flexionaba Y eso en tres noches me curó En tres noches la... La puse... Me froté con esa crema Y me curó Es milagrosa esa crema Entonces también voy a hacerlo acá con la cadera Y sé que me va a funcionar Con el quiropráctico ya estoy ya Eh... Sí, duele Se ha intensificado el dolor Se ha intensificado Bueno, voy a curarme y... Y descansar un toque pues En las piernas Pero sí No... No cabe mi rutina por esto Quería seguir Pero sí sentía Cada vez que era más... Más... Tenía más el dolor Entonces dije no, no Hay que ser responsables también con esto Uh... ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No... ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿ scale billones con ellos con ellos? ¿Vas a abrir un 4000 e para cada uno? Chévere... Durante los últimos 20 años de la banda, también, solo los primeros 20 años, esperemos que sean 20 más, 40, 50 más. Muchas gracias, hijos de la guerra, por hacer que todo esto sea posible. Sin ustedes, esta hua no es posible. Así que por eso queremos agradecerles con este humilde concierto para ustedes. Así que muchísimas gracias y que vengan muchos más. ¡Salud! Una palabra, una palabra del presidente de la comuna. ¡Silencio! No, agradecer de verdad a todos los que están acá, a la gente de la comuna. Es bacán ver a gente que baja hace... Mira, yo entré recién cuando tenía 15 años, más o menos. Recientías. No, de verdad, me da gusto ver a la gente que sigue bajando, a gente nueva también que se incorpora, ¿no? Estoy agradecido con todos. También quiero... Bueno, ya hay, pero... Por Chem también, que sin Chem no hubiera sido posible todo esto. ¡Forsito! ¡Ah, por Chem! ¡Por Chem! ¡A vos! ¡A vos, por Chem! La verdad, por darse el tiempo, porque sé que no es fácil para ustedes. Tienen su vida, tienen cosas que hacer. Más bien de puta madre por todo eso que nos brindan y que se repita. ¡Que se repita! ¡Ah, por la de brindos! ¡Por la de brindos! ¡Por la de brindos! ¡Por la de brindos! ¡No nos estemos en el closet! ¡No me la de brindos! 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 ¡Ah, la de brindos! No, nos estuvieron guardados y la verdad que... ¡Esa día! El regreso y todo lo que ha pasado después ha sido muy emocionante, Porque la verdad que hasta cierto punto pensamos que nunca más íbamos a volver a tocar Entonces fue de puta madre Las cosas no se dieron tal y como nosotros las teníamos planeadas La verdad, pero la verdad que sacamos fuerzas para poder salir adelante Para poder sacar a la banda adelante Lo que conversamos hace un rato no es fácil tener una banda Es como tener una relación con varias personas No es como un matrimonio que en realidad Con tres personas más Entonces no es fácil tener una relación con otras personas Y llevarte siempre recontra bien Siempre pasan cosas Como verán, Difonía ha cambiado varias veces de integrantes Pero lo importante es que acá estamos A pesar de todo lo que ha pasado No fue fácil, no fue fácil personalmente No fue fácil grupalmente todo lo que pasó este último año Pero en verdad Poder subirnos a un escenario otra vez y verlos ustedes ese día en gel Para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida Entonces quiero agradecerles por eso Contarles también que tenemos muchos planes para este año Queremos contar con ustedes Queremos volver a generar ese vínculo Que teníamos antes nosotros con la comuna Tal vez ustedes han sentido que nosotros también hemos estado un poco alejados También hay un poco de tantos años haciendo una misma uva También llega un momento en el que te cansas un poco Pero creo que en este momento estamos con las energías recontra renovadas Creemos que hay una comuna fuerte Que puede ser mucho más fuerte Queremos que crezca En otras épocas de la comuna Hemos sentido que incluso la misma comuna se ha separado No queremos que eso siga pasando Al contrario Queremos hacer que esta comuna siga creciendo Seamos más grandes Y cada vez que toquemos en un concierto Se vea ese ejército de hijos de la guerra Y que ese pobo de difonía sea el más achorado de todos Y eso depende de ustedes El pobo y quien pobea depende de ustedes Si ustedes no ven a alguien pobear Jalenlo y tráiganlo al pobo La idea en el futuro próximo La idea también en este futuro próximo Que ustedes que son la comuna También empiecen a tener ciertos beneficios Como precios especiales en los conciertos de difonía Cosa que los hagan ir más Y también ustedes nos ayudan Ustedes son los primeros promotores de difonía Ustedes ayudan a que la banda crezca más La responsabilidad Les voy a tirar así una pelota bien pesada La responsabilidad que tienen ustedes Para que esta banda crezca También es grande Nosotros necesitamos de su ayuda Si ustedes hacen que esta comuna crezca Nosotros crecemos más Y podemos hacer más canciones Y podemos hacer juegos Más grandes Hasta lograr ser La comunidad más grande del Perú Que esa yo creo que es la meta De los hijos de la guerra Entonces nada muchachos Esto básicamente No estamos despidiendo el año pasado Si no estamos comenzando un nuevo año Con toda la energía Queríamos comenzarlo con ustedes Que nuestro primer show del año Sea con ustedes Para seguir adelante Junto con todos ustedes Y los hijos de la guerra Y difonía Se conviertan en una sola Masa de gente Que avanza juntas Así que vamos Hijo de la guerra A la cruz ¡Vamos! 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 ¿Qué hablen Nachi? ¡Vamos! 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 Silencio para que hablen Nachi Bueno, pueden pedir hamburguesas en arroba La pensó, la tenía preparada Muchas gracias Este... Yo no estoy a casa un buen tiempo, como ya sabrán el regreso también para mí ha sido muy emocionante y verlos a todos ustedes juntos, aún más o sea, tengo pues los recuerdos de toda esta primera época de difonía, en la cual éramos una banda realmente de las más jóvenes de la escena y con la comuna más grande, más fuerte y todo el mundo decía, como estos chibolos tienen bueno, ya no somos chibolos, hemos ido creciendo, pero creciendo como ustedes también, ¿no? entonces eso para nosotros fue parte súper importante para el crecimiento de la banda que una banda llegue a tener 20 años, que en verdad son 21 hemos tenido pues algún hueco en el que se nos fue un año por ahí, pero son 21 que es un montón o sea, trabajar 21 años es casi la mitad de una vida para nosotros haciendo lo que más nos gusta y como decía Tolentino hace un rato pensando entre nosotros pues, agradeciendo que tenemos otra vida y etc responsabilidades, en realidad nuestra vida es difonía y ustedes son parte de eso así que ustedes también son parte de nuestra vida y eso es súper importante siéntalo como algo también súper importante para ustedes, ¿no? como decía Ricardo, nuestra responsabilidad hacia hacer un buen concierto, ensayar y demás es grande y siéntalo como que ustedes también para que esto siga creciendo como les gusta la banda y queremos que todo esto avance queremos sentir esa fuerza esa energía ese cariño de todos ustedes para que todo esto siga avanzando así que nada, muchísimas gracias por estar acá nada, ya vamos a tocar en un rato así que salud chicos muchísimas gracias No, no, yo nunca hablo, es verdad, que soy un hombre de pocas palabras, pero hoy día sí amerita. Eso lo quiero agradecer por entrar acá, por seguir apoyando a la banda, al igual que Ricardo, por un momento pensamos que ya no íbamos a volver a tocar, y gracias a Dios pudimos regresar con Nachi, y ahora con Sander también, ¿no? Y lo único que queremos hacer es ir vacilándonos como siempre lo hemos hecho como amigos, como una familia que somos, entonces ahora con mucho cariño le vamos a dar un sex super íntimo porque van a estar ahí, contado delante, ¿no? Hoy día no hay caletas, aviso. Tentáculo. Para eso tienen que comprar la entrada para los 20 años. Estamos preparando mucho para los 20 años. Y nada, hay canciones que ni nosotros nos acordamos que existen. Y nada, gracias por todos muchachos. Vamos a vacilar. Este año la reventamos por todos. Gracias. 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 Ya saben que eres borracho, dice Nachi, ¿no? Bueno, hijos de la guerra, en realidad es un honor para mí poder formar parte de Difonía. Siempre lo dije desde la primera vez que Ricardo... Bueno, Ricardo saben que es el capitán acá, el que maneja todo acá, Difonía, también ustedes. Y creo que desde la primera vez que me llamó, yo en verdad no me lo esperaba. Yo no esperaba la llamada de Ricardo para nada. Pero las cosas me dieron de la mejor forma. Yo pensé también en un comienzo que Difonía iba a ser como que una banda en la cual solo iba a trabajar nomás, me iban a contratar, iba a tocar y después chau, ¿no? O sea, no iba a haber ningún compromiso extra, ¿no? El cual fue todo lo contrario, ¿no? Desde la primera vez que nos juntamos me acuerdo con Ricardo, con mi Raul Oncho, con Nachi, me acuerdo, la primera vez en la sala, pienso que... Mi Raul Oncho, pienso, mira. Gritan de celosos esto. La primera vez que nos juntamos me acuerdo que ellos mismos me dijeron, me dijeron que no, que, o sea, yo sí, o sea, ellos querían que formara parte de realmente Difonía, que sea parte de la familia de Difonía, porque ellos siempre vieron a Difonía como una familia, ¿no? Y eso, poco a poco, también lo fui viendo dentro, no solo de la banda, con Nachi, con Raul Oncho, con Ricardo, sino también con los Hijos de la Guerra, ¿no? Me pareció bien interesante cómo se forja eso, ¿no? Esa alianza tan fuerte, ¿no? Que tienen, en este caso, los Hijos de la Guerra junto con Difonía, y Difonía con los Hijos de la Guerra también. Me parece que ninguna banda más lo tiene, sí, o sea, acá en el Perú, claro, o sea, hay bandas muy consagradas aquí en el Perú, pero ninguna tiene una base tan sólida de gente que es, digamos, seguidora de la banda, ¿no? Como los Hijos de la Guerra. Y eso me sorprendió mucho porque también cuando me presentaron pensé que me iban a hacer mierda, pensé que me iban a hacer mierda, pero gracias a Dios. Y yo también lo sabía y también gracias a ustedes es que recibieron el apoyo de todos. Me siento muy agradecido con eso. Gracias realmente de mi parte, no solo a los chicos de la banda, sino también a ustedes, porque ustedes me acogieron como si siempre hubiera estado acá, ¿no? Y eso es bonito. O sea, muy aparte de lo extra musical, la parte personal, es muy bonito que te sientas acogido por una familia ya formada, ¿no? Y en este caso son ustedes. Así que, bueno, vamos a tocar hoy día, vamos a divertirnos, y adelante Difonía, ¡vamos! ¡Difonía, disforía, disforía! ¡Difonía, disforía, 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 disforía! ¡Difonía, disforía, disforía! ¡Difonía, disforía, disforía! No vamos a tocar laberinto ni cagando. Machi ni se acuerda que existía la canción. Esa la descubrió hoy día Raul Ojo. No me la tengo. Wow, es un calor allá. Yo ya toda mi vida he sido aburrido y ya, en este momento tengo que sacar todo lo que tengo y ¡pum!, vas y te sacas la mierda y cantas con todo el alma y como digo, es algo que sientes, no es algo, no es algo de este, si no es un sentimiento de rap. ¿Canción favorita de la canción siempre se ha identificado? La bestia, tocan la bestia, y como dice, yo me vuelvo la misma bestia. ¿Qué le dirías a la banda como fan y como como puta? Que le diría, puta, que sigan así nomás, que puta, sigan dándole todo ese cunche que le dan, porque no todas las bandas. Yo soy un conocedor de verdad de bastantes bandas, pero no todas las bandas dan el mismo sentimiento que da Diffonía. Claro que Diffonía no es la única banda que da todo el sentimiento, pero Diffonía es una de las únicas bandas que vive la música y que hace llegar a un plano que no está en este punto. Porque esa es la verdad, hay que sentirlo con todo el alma. La música se vive, no se escucha, se vive. Está bien hermano. Si tú no vives la música. No, 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 no. Claro que Final singing 14 Se bate Que lo mismo Está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. una entrevista diciendo me encantaría salir al público y decir buenas noches mierdas él mismo dice a él lo matan y me encantaría hacerle cantante y ponía que puede parar de un escenario y decirles a la gente que la gente prenda gracias gracias hijo de la guerra siempre por ese por ese hablante gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la compra! ¡Si quieres compra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me estás cobrando para coger! ¡Está haciendo ese negocio! ¡Está bien! ¡Más pesonco que tú es! ¡Si quieres compra! ¡Estuvo bien! ¡No te hace vivioso! ¡Gracias, hermano! ¡Está haciendo cebo. ¡Más pesoso que tú ves! Así es, sí, alucina que justo la pandemia nos agarró a la idea. ¡Linonía! 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 ¡Mierda! ¡Está uno en el colo acá! ¡Esta gente nomás, bro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A la chula lo vamos a invitar a los 20 años! ¡A la chula lo vamos a invitar a los 20 años! La siguiente canción se llama Despertar. ¡Oh! La chula lo vamos a invitar a los 20 años! La chula lo vamos a invitar a los 20 años! ¡Linonía! ¡Mierda! ¡Mierda! Nos hubiera gustado tener algo más preparado, la verdad, el tiempo, sobre todo en esta serie de pocas fiestas y todos y las noches sumares, ha sido complicado, pero les prometo que esta no será la única vez que nos juntaremos. No, vamos a empezar a hacer que estas reuniones con ustedes, tal vez no solamente para tocar, sino tal vez para simplemente tomar una chela. Antiguamente lo hacíamos, no, queremos que esas viejas buenas costumbres que teníamos con nuestra comuna vuelvan. No, este, queremos contar con ustedes, ustedes son los primeros promotores de esta banda. Si ustedes tienen amigos que creen que les pueda gustar difonía, muéstrenle, mándenle un link, invítenle a los conciertos, ¿no? Así que vamos a hacer que esta comuna crezca, quiero darles un aplauso, dense un aplauso a todos ustedes, chujos de la guerra, porque en verdad son de la cuarta estimada. No, este, queremos contar con ustedes, chujos de la cuarta estimada. No, este, queremos contar con ustedes. No, este, queremos contar con ustedes, chujos de la cuarta estimada. Chujos de la cuarta estimada. No, este, queremos contar con ustedes, chujos de la cuarta estimada. No, este, queremos contar con ustedes, chujos de la cuarta estimada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!